Música Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro canal Hoy estamos aquí con la compañera Verónica Jiménez Compañera responsable de accesorios de motocicletas para el Grupo Domingo Lonzo Y Daniel Fuentes, el compañero responsable de almacén del Centro Logístico de Domingo Lonzo en Arinaga ¿Por qué hemos elegido este entorno o este lugar? Pues hoy hablaremos de accesorios de motocicletas y también hablaremos de recambio Vamos a darle prioridad, primero a la dama, en este caso a Vero Vero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, buenas tardes a mí Antes que nada, muchas gracias por invitarnos y dejarnos hoy estar este ratito aquí con ustedes Vale, pues nada, quisiera que debatiéramos un poquito sobre accesorios de motocicletas Un mundo bastante amplio, extenso Y nada, para ir un poco así al grano, accesorios de motocicletas Tradicionalmente el accesorio se compraba en una tienda Hoy ha cambiado los tiempos, online, stores, catálogos Si yo, usuario de motocicletas, Honda quiero comprar un accesorio ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Dónde lo puedo ver? Vamos, actualmente cualquier cliente de Honda puede acudir a la red de concesionarios que tenemos Allí seguro que cualquier asesor de ventas podrá informarle de la gama de accesorios que contiene cada modelo Y ayudarlo en la compra Y aparte de este canal, tenemos otro canal de venta que es nuestra Store Que para quien no la conozca es store.ondacanarias.com La verdad que cada vez más se nota que el cliente opta por la compra online Por comprar cómodamente desde su casa Perdón, que también creo que dentro de nuestra web de Honda, motos, Honda, coches Hay un enlace a la Store también, ¿no? Que no hace falta entrar por la Store, sino desde la página web Desde la página web también puedes acceder a la Store, perfecto, sí, sí, sí Estamos hablando de la Store, que el cliente ha optado por comprar más desde la Store Comentarte un dato curioso y es que el año pasado, por ejemplo, lo cerramos con un incremento del 66% de ventas online Respecto al año anterior, lo que ratifica el incremento de los clientes a través de la web Creo que el año pasado lo cerramos con casi 12.000 usuarios, que son bastantes Estamos muy agradecidos de que estén ahí Así que nuestra idea es seguir trabajando, actualizando la Store para que esté lo más actual posible Y tenemos ahora un nuevo diseño, que ya cualquiera que pueda entrar lo ve Un diseño más adaptado a la marca, donde mejoramos la experiencia del usuario Para que cada vez sea más cómoda hacer una compra Que también quiere ser partícipe del directo Así que bueno, comentas que tenemos un nuevo diseño, pero ¿qué nos podemos encontrar dentro de esa web, de esa Store? Vale, cualquier cliente que entre en la Store lo primero que va a encontrar es los modelos que tiene Honda Dentro de cada modelo la gama de accesorios que tenemos disponible También tenemos kit de accesorios, que viene con todo lo necesario para su montaje Paquetes de accesorios para el estilo de cada cliente Que compre con lo que más se identifica para su moto Aparte de esto tenemos productos de limpieza, complementos Encontramos una parte de ropa que también se puede comprar a través de la web Ropa técnica Como chaquetas o pantalones Pero también tenemos esa gama un poco lifestyle Que es un poco más de andar por calle Que tenemos sudaderas, camisetas, vamos, todo lo que el cliente quiera Aparte de los guantes, que no sé si lo nombré Y una gama de cascos Vale, nos ubicamos Página web, Store Entramos Nos encontramos como bien comentaba Los modelos de Honda, los modelos actuales Y cada modelo de esos tiene unos accesorios o unos paquetes Aparte de eso puedo comprar equipamiento técnico o no técnico Lifestyle Ropa, chaqueta, bota Le doy a seleccionar, carrito, comprar, campanita Exacto Pagar y Exacto Me lo lleva El proceso de compras como cualquier otra compra online El cliente puede elegir recogerlo en cualquier punto de nuestra red de concesionarios de Honda O sea, el cliente que lo seleccione Yo lo he comprado, vivo en mi caso Santa Brígida Selecciono, compro y me lo entregan Lo puedo recoger en cualquier concesionario de la red de Honda También tienes la opción de pedir a domicilio Que te lo entreguen en casa Por un importe de 8 euros que es lo que se cobra por el transporte Y lo recoges en casa, te lo hacen llegar a casa Pues mira, ya podemos hacerle competencia a esa grande... Exacto Hombre, y comentar también que en la web no solamente el cliente puede comprar Sino que también hay un equipo detrás Donde el cliente también puede hacer todo tipo de consultas respecto a su pedido En plan, por dónde va, cuánto tiempo va a tardar Y también recibimos muchas consultas de tipo técnico En plan, dudas de aplicabilidad Que sepan que hay un equipo detrás Que nos pasa las consultas de los clientes Y damos todo el soporte que podemos a través de la historia Sí, claro, porque hoy en día ya con las normativas actuales Por ejemplo, si compro una defensa, un escape, unas luces Ya hay que homologarlas Hay que pasar por la ITV, tiene que estar en la ficha técnica Eso también, este equipo humano que está ahí detrás Te puede asesorar o en nuestros concesionarios Porque yo quiero la cola de escape o silenciador Pero luego hay que instalarlo Y eso debería estar homologado Eso también en Honda Esto se lleva a cabo en los talleres En nuestros concesionarios Y dan soporte sobre todo eso que acabas de comentar Perfecto Vale, hablamos de accesorios De grana o de clóset un poquito más La parte ropa, colecciones que nos encontramos Exacto Actualmente tenemos tres colecciones Empiezo por la más novedosa ahora mismo Que es la nueva colección de Honda Alpinestar 2023 Una colección que viene súper fuerte De muy buena calidad De muy buena calidad Exacto Y está muy bonita Aparte de esta, seguimos trabajando con nuestra colección De chaquetas técnicas LS2 Que tenemos personalizadas para nuestros clientes de Honda Y el mes que viene ya tendremos en nuestro stock disponible la colección vintage de Honda Que es más lifestyle Que podemos tener todo el catálogo ya a partir ya de dos o tres semanas Por lo que comentas, hay un para todos los gustos o para todas las necesidades Está la chaqueta técnica de la persona que se está sacando el carnet y necesita una chaqueta para las prácticas O un casco más sencillo O alguien que quiere algo más exclusivo como un mono para rodar en un circuito Exacto Con botas o casco igual de diferentes Para todos los gustos y necesidades Para todos los gustos Pues que bien, ¿no? Que bien que podamos tener todos esos productos Yo sí he curiosizado en la web Y también he visto que hay unos productos de queiro, de limpieza Para los que somos frikis, engrase de la moto, champú Hay una línea exclusiva de Honda también que se puede encontrar De productos de limpieza que lo encuentran, de hecho están dentro de cada modelo Sale la colección de todos esos productos Bueno, pues por último y para darle paso ahora al compañero Dani No sé si quieres comentar algo más o... Bueno, sí, aprovechar y comentar que para nuestros clientes Honda Domingo Alonso Group ha creado el club de fidelización WAP Entonces sería interesante que si eres cliente de Honda pues te descargues la app Es como si fuese una tarjeta Exacto, porque puedes disfrutar y aprovecharte de numerosas ventajas Como hemos tenido descuentos en combustible, descuentos a lo mejor en alojamientos A con hotel, a con escena Exacto, cualquier cosa Entonces aprovechemos esa ventaja Y eso es aplicable también a la Store Y también a la Store Y claro, también se dan descuentos para aplicar en tu próxima compra online Mantenimiento de vehículos Exacto Pues nada, muy bien Le damos paso al compañero Bueno, Dani, ¿qué tal? Pues bien, bien, bien Aquí se ha asombrado con el crecimiento que ha tenido la web Bueno, eso es trabajo en equipo Hay muchas cosas detrás En la introducción decía que estábamos en el centro logístico de Domingo Lonzo Concretamente en Alinaga Pero me gustaría que nos explicaras un poquito más Qué es este centro logístico Qué es lo que hay aquí Porque aquí vemos uno Aquí vemos un robot número 3 Que de hecho se ha portado bien Y aprovechando la nueva colección de Alpinestar Ha decidido traerte un detallito Para mostrarle a los clientes ¿Un regalo para Beto? No, para ti ¿En serio? ¿Tú que andas en moto? Pues mira, te traigo una chaqueta Alpinestar De nueva colección Qué guay Aunque hace un poco de calor Pero yo la voy a mostrar aquí No sé si es mi talla Claro que es tu talla Y lo voy a poner aquí un poco así ¿Es mi talla o no? A ver, también sabía mi talla Esto es como los reyes magos Aquí vemos la información de todo ¿Eh? ¡Joder! Que bien informado Le va de aquí a los compis Para que me agarre Y para así los clientes Vean Qué chula es la La nueva chaqueta Que creo que me queda como Vamos Justita, ¿no? No, no Me queda perfecta Tengo que quitar el forro y demás Pero vamos ¿Qué tal? ¿Qué tal la pinta? ¿Eh? ¿Cómo lo ven? No nos fallamos, ¿eh? Pues nada La verdad que es Chulísima, ¿no? A ver si tiene protecciones Vamos a encontrar la calidad Las costuras Vamos, pues nada Gracias por el regalo A disfrutarlo Bueno, voy a quitar que hace un poco de calor Y así continuamos Y nada, Dani Mientras me quito esto Si quieres háblanos un poquito más de este robot Pues Aquí nos dedicamos a eso A la logística, ¿no? La logística tiende a ser A ser perfecta Nos voy a poner por aquí Nosotros pues Desde el Centro Logístico de Rinaga Nos dedicamos a entregar Y a adaptar nuestros procesos Al mercado Como lo decía Vero El mercado online Ha ido en crecimiento Pues el grupo también ha invertido En tecnología Como es el robot Que te ha regalado esa chaqueta ¿No? Que te ha traído esa chaqueta Yo te quiero hacer una pregunta Que seguro que tienes la respuesta O me voy adelantado Y perdona que te interrumpa Y el por qué El robot O por qué La necesidad De implementar un robot Y no tener la chaqueta En una caja O de la forma tradicional Digamos Claro Una sencilla razón Es simplemente Podernos adaptar A las necesidades de mercado Cada día más Trabajamos con más líneas Más recambios Más accesorios De distintas marcas Y de Onda Canarias Después también Cada modelo que sale Trae consigo Una cantidad de referencias Que digamos Es obligatorio tener Para poder dar servicio Tener un stock mínimo Tener un stock mínimo Para poder dar respuesta A los clientes ¿No? Que se compraron una moto Y Cada modelo que sale Ya nosotros Nos tenemos que anticipar A esos recambios Que puedan necesitar Entonces Perdona Actualmente Nosotros tenemos Pues entre 40 Hasta ahí ya 50 modelos Diferentes de Onda Súmane los colores Variante Más Si te vas A 10 12 15 años atrás Para tener un stock De garantizar un parque Un stock Son muchas referencias Correcto Aquí ahora mismo Tenemos Un inventario De unas 55.000 Cerco así De 56.000 Referencias Diferente De Onda No En general Y de Onda Tenemos unas 9.000 referencias Y respondiendo A la pregunta De antes El porqué Del robot Por ejemplo De esas 9.000 El 60% Ya la tenemos Dentro de la solución Automatizada Esto lo que Nos da Es mayor velocidad De preparación Y poder atender Esos pedidos Web O No hay una persona Con una calculadora Ahí Que pido Cuando pido Se hace automatizado Se hace automatizado El robot sabe Siempre donde está La pieza Se anticipa A la posible necesidad Mantiene ese stock Saneado Hace esa rotación Dentro De la propia De la propia Estructura Que mantiene Las referencias De alta rotación Siempre a mano A la punta Arriba Que es donde Recogen ellos Y digamos Que es lo que nos da Mejores tiempos De preparación Y mayor capacidad De almacenamiento Es lo que conseguimos Con esta solución Si Digamos que al final El cliente Todo esto Pues se beneficia El cliente Impacta En nuestros clientes Porque desde aquí No solo suplimos A nuestra red De concesionarios Donde se alimenta Donde tú como usuario Vas al concesionario Sino también tenemos Otra red Como son los compañeros De Bringo A los talleres especializados ¿No? Correcto Desde este centro Pues se nutren La red de concesionarios De Onda Canarias También se nutren Los talleres independientes Y bueno También Un poco De donde sale La mercancía ¿No? Nosotros Lo que hacemos Es gestionamos Todas esas compras También El robot No solamente Sirve para preparar Sino para dar entrada A toda esa mercancía De reposición Que tenemos Que mantener al día ¿No? Si Hablamos del robot De bueno Ese inventario al día Esa agilidad Y demás Pero ¿Tiene algún beneficio De que la chaqueta Este dentro de un box De una caja plástica Y no esté En otra caja tradicional O sea El almacenar El almacenaje De esta forma ¿Optimizas espacio? ¿La pieza se conserva mejor? ¿No? Yo entiendo que sí Sí, por supuesto De hecho La comparativa De donde hemos salido De donde salió tu chaqueta Es un entorno protegido De polvo De humedad Controlado ¿No? De cierta manera Que en un almacén tradicional Como el que teníamos antes Era muy difícil de controlar De proteger esa mercancía De que estuviera en perfecto estado Para el cliente Sí, porque Perdona Para los que no lo sepan Las piezas Algunas Dependiendo del tipo Tienen que almacenarse De una forma Unas condiciones Temperatura Depende si es un químico O no Correcto Sí Cada recambio Tiene su normativa Y su estándar De manipulación Tanto para transporte Como para manipulación De almacenamiento Y de preparación De pedido Algunas pues requieren De entornos Temperaturas protegidas Otros De posiciones En específico Los cristales Por ejemplo No los puedes acostar Entonces Los almacenes Se diseñan En función A las piezas Que se van a almacenar ¿No? Entonces Ahí está el reto De cómo Cada vez que lanzan Un modelo nuevo Y nuevos recambios Podemos adaptar Los espacios Que son finitos Un espacio limitado A esas nuevas cantidades O nuevos recambios Que están por venir Dani Cambiando un poco El rumbo Después de la Bueno Conocidos por todos Que nos afectó muchísimo Mis conductores Naviera Logística Ahora vuelvo a hacer Otra serie de Problemáticas Ucrania ¿Cómo afecta O ha afectado Esto a la gestión Del almacenaje Del recambio Porque hablamos Solo del almacenaje Pero aquí se mueven Muchísimas líneas Muchísimas referencias Muchísimos pedidos A diario Corrígeme ¿No? Sí, sí El año pasado Solo servimos Más de 9000 pedidos De Honda Exclusivos Para toda Canarias ¿No? Un número Bastante grande Y bueno Por supuesto El sector logístico En general Se vio muy afectado En tiempos de En tiempos de plazo De suministro Y también En En roturas de stock Muchos Muchos proveedores A los que le compramos Nosotros compramos A Barcelona Digamos que Desde Barcelona Tenemos las compras centralizadas Pero también compramos A Japón Compramos A Bélgica Sí, sí, sí Desde Barcelona No te lo pueden suplir En ese centro logístico Ellos piden A la fábrica De origen Correcto Por lo tanto Los plazos Exactamente Depende de la pieza Esto está hablando De vehículos nuevos ¿No? O de modelos Que todavía Se mueven En el sector Que adicionalmente Honda Ya lo veremos Más adelante El cliente Tiende a ser Muy fiel Entonces Solemos ver Parque motor De Honda Con bastantes años Que la marca Es capaz De solventar problemas Pero Los tiempos De suministro Son mayores Porque obviamente Hay un tiempo De compra Detrás Y también Lo que te comentamos Un ejemplo Honda CBR CBR 125 350 600 1000 Te vas a los años Te vas a los colores O sea De una misma moto Ya tiene Un montón De De recambio Y el tener Todo eso En estos pedidos Colores Combinaciones Motorizaciones Sí, sí, sí No es fácil Es complejo Es complejo Porque Bueno Para cerrar la idea anterior El problema No solamente De suministro Que hubo Por escasez De chips O de materiales Sino también De escasez De contenedores Que hacían Más largo Esos tiempos Una vez tenías La pieza Pues Complejizaba Más aún Al cliente final Quien se ve afectado Es el cliente final Y nosotros Desde aquí Lo que intentamos Es Ese mogollón De piezas Que recibimos Pues desde Que las tenemos disponibles Procesarlas Lo más rápido Para que el cliente La reciba Por nuestra parte Ese es nuestro objetivo Claro Porque hoy en día Como usuario Ya Yo que soy Ya tengo algunas canas Y vengo De este tema De la digitalización Y estamos acostumbrados Y estamos acostumbrados A todo un golpe De clic Y lo queremos Todo ya Y quiero el accesorio Y quiero el recambio Ya A veces no entendemos Todo esto que tú comentas Que viene detrás Que el ciclo normal Es Se genera un pedido De un cliente O un taller Tienes que pedirlo Tienes que pedirlo A la fábrica La fábrica Si lo tiene En el centro logístico En Barcelona Si no A su fábrica Al final Automatizar El tener herramientas Como esta Ya acorta Y eres mucho más preciso En eso Para que ese Golpe de clic Reducir los días Y los plazos de entrega ¿No? Correcto Sí Digamos que Como figura importadora Cuidamos En reducir Los tiempos De suministro General Obviamente Hay unos plazos Que Tenemos poco 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 impacto Pero Lo que Ocurre De puertas Para adentro Una vez la pieza Está de mano A nuestro grupo Lo intentamos hacer Lo más rápido posible De la mano De la tecnología Por supuesto Que sin ella Seguro Que no llegaremos A los plazos De suministro Que estamos ahora ¿Qué más podríamos decir Del robot O de lo que Vemos aquí Bueno Vamos a hablar Un poco de tecnología No sé si quiere Bueno Yo creo que Podríamos verlo ¿No? Sí Aquí detrás Tenemos un montón De cajitas ahí ¿Se puede ver? ¿Lo podemos poner A funcionar? Podemos poner A funcionar Para que Vale Pues vete por aquí David Vale Voy a ponerme por aquí Vamos a mostrar aquí A los usuarios Primero lo que es el entorno Yo sujeto Si quieres la cámara Y tú Los robots están Digamos que durmiendo Ahora mismo Es como esta cajita ¿No? Esta no se va a mover Esa no se va a mover Correcto Ahí vemos Al play Pues digamos que los robots Salen a trabajar Como lo vas a ver Allí también al equipo Van trabajando en equipo Aunque son independientes Lo bueno de esta solución Es que si alguno de ellos Se rompe O hay que hacerle mantenimiento Pues no pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Porque son capaces O tienen cierta autonomía Con lo cual nos permite A nosotros tener Siempre el 100% De las piezas Que están aquí dentro Disponibles para nuestros clientes ¿Vale? Por lo tanto Pues si alguno de ellos Se rompe Es cambiar el recambio Que esté mal Hacer el mantenimiento Correctivo O preventivo Que haya que realizar Y poco más El recambio siempre Estará disponible Para nuestro cliente Y esa es la permisa De por qué Aquí vemos Hay una zona De monitoreo Digamos ¿No? También Ahora mismo Estamos ubicados En la zona En la zona De torre de control ¿No? Como diría De un aeropuerto Exacto Sí Ya vemos cómo funciona O sea Esto prácticamente No descansa Esto podría trabajar 24 horas Sin parar Sin ningún problema Y bueno Lo que hace También para explicar Cómo funciona En qué se basa Esta tecnología Se basa en escarbar Él va escarbando Las cubetas Si las enfocas Un poco más hacia adentro Pues que son Las que contienen La mercancía Están apiladas Una sobre otra Sí Cada cubeta Tiene ubicaciones O diferentes Multiubicaciones ¿No? Puede tener Más de una referencia Ah mira Aquí vemos Una cajita de onda Correcto Y el robot Lo que se encarga Es de ir escarbando O conseguir La cubeta Que contiene Las referencias necesarias Para completar Un pedido De cualquiera De nuestros clientes Perfecto Pues nada Vamos a guardar La camarita Por aquí Vale Y A ver Si no lo lío Y nada No sé si Dani Algo más Que quieras comentar O que nos dejemos O no sé Yo creo que Lo hemos hablado todo Mira Hemos hablado De los procesos Raíces ¿No? De las compras De donde compramos Cuál es la nuestra A quién compramos Y dónde compramos Y el porqué De nuestros tiempos De suministro Hablamos de los procesos De preparación Que lo realizamos Más del 60% Con las soluciones Automatizadas El porqué La automatizamos ¿No? El poder crecer Exponencialmente Que es lo que queremos En el mercado Automatizar Y digitalizar Que va un poco También con lo del store Con todo O sea Oye Van de la mano Un entorno digitalizado Y Van de la mano El comercio web De hecho Es quien ha Ha sido el punto De quiebre A nivel En el sector logístico Para Abrir los ojos Hacernos abrir los ojos Y Darnos cuenta De que estábamos Muy por detrás De otros países Más desarrollados En este tema Y de las necesidades A las que nos afrontábamos ¿No? O sea El cliente web Pues requiere De una personalización De pedido Específica De unos tiempos De suministro Específicos Bueno Un montón de variables ¿No? Que sin la digitalización Y una automatización Pues eso hace Bastante cuesta arriba Vero ¿Quieres comentar Algo para finalizar? Nada más Darles la enhorabuena A ti y al equipo Eso sí Por esta iniciativa Por este proyecto Me parece una idea Súper buena El poder sacar Un ratito Para acercar El mundo de Onda A los clientes Sí, obviamente Yo soy la cara Pero detrás Hay más personitas Como el padre Irán Que están por ahí Y nada Es un proyecto Que queremos Como bien comentas Acercar más A nuestros clientes Un poco Lo que es el mundo Onda O todo el entorno Que vivimos También el entorno Grupo Domingo Alonso Que desde fuera A veces puede parecer Como comentábamos El recambio O puede tardar El recambio Porque no piden O sea Hay un universo Detrás Lo que es la automoción Y en este caso El mundo de las motos Que es lo que nos apasiona Muy grande De que la gente Detrás de cámara Pues conozca un poco Lo que hacemos Pues yo no tengo más Nada que comentar Sino darle la gracia Emplazarlo a ustedes A otro día Pues a otro tema También Que podamos hablar De a lo mejor De esas piezas Que hablábamos De caducidad De almacenaje Me gustaría mucho Que viéramos más a detalle Esa línea de qué De limpieza No sé Seguramente seguiremos Seguramente no Seguiremos ahí Y seguramente Nos volveremos a ver Y nada Pues esto es todo amigo Muchas gracias Gracias Gracias